Hoy os traigo al canal uno de los auriculares más completos que se pueden encontrar ahora mismo y son de la marca Creative. Se trata de los Creative Sense More Air, el último modelo que han sacado y el más avanzado, ya que integra todo lo que se puede desear en unos TWS o casi todo. Cuentan con aplicación para el móvil, Bluetooth 5.2, resistencia IPX5, carga inalámbrica y hasta 35 horas de batería. Junto a los auriculares, una pequeña guía y varias siliconas de otros tamaños y cable de carga. Tenemos un estuche de carga de plástico oscuro con tres LEDs en el frontal y un puerto de carga USB-C detrás y una superficie inferior lisa pensada para dejarlo en una base de carga, pues cuenta con compatibilidad Qi. Es algo voluminoso, al igual que los propios auriculares, aunque en peso están en la media. Tiene seis micrófonos, tres cada uno. Esto solo lo veremos en auriculares con cancelación activa de ruido híbrida. Y en su interior hay un driver de 6 milímetros de biocelulosa. Según la marca, es un material resistente de alta calidad auditiva, así que en principio el sonido no debería ser mediocre. Me han resultado algo voluminosos, algo más que otros que he probado, aunque tampoco es que sobresalgan en exceso del oído. Podemos cambiar las siliconas para ajustarlos. En total creo que hay tres parejas para adaptarlos a nuestro oído. Los controles son táctiles en el círculo exterior y funcionan a la perfección. Alrededor de ese círculo hay una luz que se iluminará en función de que estén cargando o conectando. Con esos controles podemos hacer absolutamente todo mediante doble, triple o toque continuado. No hay un único toque, lo que evitará acciones indeseadas. Últimamente estoy viendo en muchas aplicaciones de auriculares la posibilidad de desactivar el único toque. Aquí directamente no lo integran. Y hablando de aplicación, es algo que veo imprescindible hoy en día y Creative tiene la suya. Con ella podemos ver la batería de los auriculares, de cada uno de ellos, no del propio estuche. Podemos actualizar el firmware del producto. Por cierto, me saltó una actualización nada más estrenarlos. Eso está bien. Y también podemos resetearlos desde la aplicación. Lo siguiente que tenemos es acceso al ecualizador dentro del cual hay infinidad de presets. No he visto nunca más ajustes en este aspecto que con la aplicación de Creative. Hay ajustes para todo tipo de sonidos o para películas o incluso para determinados juegos. Por ejemplo, hay para Call of Duty o para Counter Strike o para Doom. O incluso para el propio Yankees Impact. Pero no acaba ahí la cosa. Podemos personalizar el ecualizador y aún más. Podemos guardar todos los ajustes personalizados que queramos y darles nombre. Como digo en este aspecto, pues son los más completos. El control de ambiente permite escuchar nuestras cosas mientras seguimos escuchando el exterior. Esto está bien para no aislarnos del todo del mundo. Por ejemplo, por la calle, cuando vamos andando. O para oír un claxon o un coche circular. O en una oficina para que nos puedan decir algo sin tener que quitarnos los auriculares. Es personalizable y tiene cinco niveles de potencia. Como su nombre indica, estos Creative cuentan con un modo llamado Sensemore. ¿De qué se trata? Bueno, pues es un modo ambiente pero a lo bestia. Podría decirse que a su nivel más alto son unos audífonos en toda regla. Como en los otros modos, cuenta con cinco niveles y en el menor de ellos no es fácil distinguirlo del modo ambiente. Pero en el mayor de ellos se escucha absolutamente todo. Incluso sonidos de otras habitaciones. Llega a haber incluso acoplamiento de sonido entre lo que graba por los micrófonos y lo que se escucha. Si quieres espiar al vecino, pues este es tu modo. El último modo es la cancelación activa de ruido. En la que utiliza los micrófonos para digitalizar y compensar electrónicamente los ruidos exteriores. Aquí la gente cree que se pone esto y deja de oír el exterior por arte de magia. Y no funciona así. Realmente solo anula el sonido, el ruido blanco. Ese sonido continuo de un motor, un aspirador, un avión, el murmullo de un bar. Pues ese tipo de cosas. En este caso tenemos cinco niveles de potencia también y no funciona mal. No es equiparable al de unos auriculares de 200 euros, pero no hace mal trabajo. En la aplicación no hay configuración específica de modo juego, pero realmente no es necesario, ya que la latencia es extremadamente baja por defecto. Una cosa de la que me he dado cuenta es que a veces abro los auriculares o abro el estuche y saco rápidamente el auricular de turno y no llega a encenderse. Tengo que tomarme mi tiempo, abro y luego saco sin muchas prisas. Y otra cosa que he detectado es que tardan mucho en ser usables. Es decir, tú sacas, se enciende, te lo pones y pierde unos segundos en decirte Power on, battery level high, creo que dice. Claro, todos esos segundos son tiempo que tú no puedes escuchar lo que estés. Entonces, digamos que el proceso no es tan rápido como en otros auriculares. En cuanto a calidad de audio, más allá de términos como controladores de biocelulosa de 6 milímetros y esas cosas, bueno, ofrece un sonido realmente bueno, con muchos matices y que sin recurrir a los infinitos ecualizadores presentes, pues ya gustará al 90% del público entre el que me incluyo. Con lo bien equipado que venían, y hay una cosa que no han integrado y es la detección de oído para pausar y reanudar la música al quitarlos. Una pena porque estaban cerca del 10. En algún sitio he leído que es multipoint, bueno, es decir, multidispositivo. Vamos, que podemos usarlo a la vez con dos aparatos diferentes. Yo, al menos, no he conseguido hacerlo. Desde los propios auriculares podemos activar el asistente de voz, bien de Google o bien el Siri de Apple. Esto suele estar presente, bueno, en prácticamente todos los TWS. En cuanto a la calidad en llamadas aquí, me temo que no es tan bueno como otros que he probado, ya que algún interlocutor, pues me ha indicado que se oía diferente. Ofrecen resistencia IPX5, que significa que podrán recibir salpicaduras de agua, sudor, alguna gota de lluvia, pero nada más. Lo que sí que han hecho genial es el tema de la duración de batería. Cada auricular cuenta con una mini batería de 60 mAh y el estuche otra de 400 mAh. Bueno, no parecen cifras espectaculares hasta que ves la duración por carga, que según el fabricante da para 10 horas con los modos especiales desactivados. No he llegado a medirlo del todo, pero ha estado reproduciendo más de 8 horas seguidas sin parar y ya ahí le he perdido la pista, así que es posible que llegue a las 10 perfectamente. Con alguno de los modos especiales activados, ANC o Ambiente, pues puede llegar oficialmente a las 8 horas, que es una pasada. Son posiblemente los auriculares con mayor duración que ha pasado por aquí, al menos que recuerde. Además, con solo 10 minutos en el estuche dan para 2 horas de reproducción, que también es una pasada. Una de las características que más valoro, o que valoro mucho, es que el estuche se recarga de forma inalámbrica, ya no solo para dejarlo en los miles o en las miles de bases de carga que tengo repartidas, sino porque en un momento dado puedes usar la carga reversible de tu teléfono y darles un empujoncito, porque uno no suele llevar un cable encima. Generalmente no. Bueno, estos tienen carga inalámbrica y además una carga a 5 vatios. Hora de las conclusiones y aquí tenemos uno de los mejores modelos en este precio que se pueden comprar ahora mismo. Por los poco más de 50-55 euros que creo que rondan, pues ofrecen muchas cosas, entre ellas la mejor duración de batería en TWS que he visto con una sola carga y contando con el estuche. Además, con 10 minutitos en el estuche dan para 2 horas, o sea, un viaje, vamos. Ofrecen un buen sonido que además se puede personalizar de forma total, con infinitos ajustes, entre los que hay muchos especiales para juegos determinados. Continuando con lo positivo, pues tienen modos de ambiente personalizables a nuestro gusto y la cancelación activa no funciona mal y también se puede ajustar. Además, ofrece el modo sense more o modo ambiental o bestia, casi unos audífonos. Para colmo, la app permite personalizar los botones, cosa que agradezco, y carga inalámbrica, claro. Y en el lado negativo, solo voy a poner una cosa, no tienen sensor de oído para pausar la música, con eso estarían rozando el 10. Ahora es vuestro turno valorar si estos se adaptan a vuestras necesidades. Yo os dejo el enlace afiliado abajo por si queréis colaborar con el canal y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.